En inglés existe un tema que se llama collocations, no sé si usted ya lo conoce, pero si no, pues aquí se lo enseño Este tema de collocations es que nosotros utilizamos varias palabras para expresar una misma idea Es decir, por ejemplo, el verbo que ustedes tienen acá, el verbo send, significa enviar Entonces, en español nosotros decimos enviar para todo, o sea, enviar un mensaje, enviar una carta, enviar un correo, enviar un producto Decimos la palabra enviar para todo, en este caso send en inglés, pero en inglés no pasa lo mismo En inglés ellos utilizan los verbos, recuerden muchachos que aquí en este canal yo les he dicho que los verbos se utilizan en situaciones determinadas, en situaciones concretas Por eso te pido que te suscribas a este canal ahora mismo y toques la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos Y cómo funcionan los verbos en inglés, listo, entonces dale, suscríbete ahora y toca la campanita Entonces, ellos no utilizan el mismo verbo para todo Por ejemplo, ya les dije que send significa enviar Si ellos, los ingleses quieren decir, por ejemplo, enviar un mensaje o enviar algo que no es físico Ellos van a utilizar el verbo send Atención a esto, algo que no es físico Enviar un mensaje, por ejemplo Permítanme, yo les muestro por acá, como para que ustedes con imágenes se hagan una idea Estas imágenes representan lo que es enviar Fíjense que aquí está enviando un correo o está enviando un mensaje, está enviando un video Yo quiero que ustedes se den cuenta es que esas cosas son archivos, son cosas digitales Los ingleses utilizan el verbo send especialmente en ese aspecto Ahora, qué pasa si lo que queremos decir es, por ejemplo, enviar un producto de un país a otro Nosotros, fíjense que yo acabé de decir, yo acabé de decir enviar un producto de un país a otro Si se dan cuenta que yo utilicé el mismo verbo, enviar Los ingleses ya no van a utilizar enviar en ese aspecto Aunque la palabra suene muy técnica, ellos van a utilizar el verbo export Export, este que ustedes ven por acá, este chicos, por acá Export o en su defecto van a utilizar el verbo ship, to ship Y ahí ustedes también tienen que tener cuidado porque recuerden que ship también significa barco Es una cosa increíble, el inglés es así muchachos Por eso también les pido que se descarguen la aplicación para que hagan el curso completo desde cero y gratis En el primer comentario les dejo el enlace para que la descarguen Entonces, si ellos quieren decir que van a enviar, enviar un producto de un país a otro Ellos van a decir to ship, to ship a product from one country to another Claro, para nosotros eso sigue siendo enviar Pero ahora supongamos que no, no es de un país a otro Supongamos que nosotros queremos enviar un producto de una tienda al cliente Ahí ellos ya no dicen enviar, ya no dicen to ship, ya no dicen to send Ellos van a decir post, miren, el verbo está acá chicos, el verbo está aquí, pónganle cuidado Ellos van a decir post, to post, acá miren, to post, enviar Por eso chicos, es que nosotros conocemos el lugar donde hacemos los envíos en la ciudad La postal, digámoslo así, donde usted va a dejar un paquete para enviarlo a otra ciudad En inglés se dice post office, como la oficina de envíos, post office Y si se dan cuenta que en todo lo que les he venido explicando Yo en español utilizo enviar, 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 oficina de envíos Enviar un producto de un país a otro, enviar, enviar, enviar Pero no, en inglés es send, si es algo que no es físico, algo más digital Post, si es algo físico, digamos de manera local Este término post también se utiliza mucho en redes sociales, como postear Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante cuando toquemos ese verbo Por eso insisto en que te suscribas al canal ahora mismo Y que si quieren enviar entonces algo de un país a otro, dicen to ship No importa si es por avión o por vía marítima, es to ship Esas son las grandes diferencias que tiene o lo que hay que tener en cuenta Cuando hablamos de los verbos en inglés Ahora vamos a ver entonces algunas oraciones con el verbo enviar Rápidamente venimos acá Y si es en tercera persona decimos, por ejemplo He sends, he sends an email He sends an email Entonces recordemos, ponemos la S porque estamos hablando de he Recuerden que con terceras personas se pone la S en el verbo ¿Listo? Sends, he sends an email Que si queremos decir la misma oración pero en pasado O sea, él envió un email Fácil, ponemos el verbo en pasado Decimos, he sent an email El verbo en pasado, he sent Él envió un correo electrónico Que si lo queremos decir en futuro Lo decimos entonces, he will, he will send He will send an email Y listo Aquí tenemos entonces el will que nos indica que eso es futuro Y el verbo se mantiene igual He will send an email ¿Listo? Que si queremos decirlo en presente continuo Le agregamos la ING He is sending Y obviamente el verbo to be De la siguiente manera muchachos Póngale mucha atención acá Aquí Entonces decimos He is sending an email He is sending Le ponemos la ING Y le ponemos el verbo to be Esto está ocurriendo en este momento Ese es el famoso presente continuo He is sending an email ¿Listo? Para que tengan pues en cuenta Cómo es que funciona Entonces el verbo send En inglés ¿Vale? Bien Obviamente aquí hay que tocar el tema De los sujetos y demás Pero eso ya hace parte del curso como tal Que les comento chicos Que se encuentra en la aplicación Así que En serio Ve a los comentarios Y descargate la aplicación Ahora mismo Y también pues Suscríbete a este canal Suscríbete ahora mismo Y toca la campanita ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video chicos Dejen su like Dejen un comentario Y nos vemos a la próxima Bye bye